¿Qué tal, qué tal la afición deportiva de San José de Minas de Coalondres? Estamos ahí en directo desde el Estadio Teodomiro Rivadeneira con los futuros campeones y justamente Jaimito Piedras, el técnico, el brillante técnico de la Selección Sub-45. Estamos llegando ya a octavos del final. La próxima semana en Puezzaro, invitamos a todos los amigos para que nos acompañen y desde luego toda la gente que nos ve en la afición deportiva están pendientes de la selección tanto de la Sub-45 como de la Senior. Como decimos, de los abuelitos, de los papás y de los jóvenes, de los hijos y nietos que se unen en una sola comunidad deportiva. Junto a Armandito Bisuete, Radio Madrid de Coalondres, estamos transmitiendo directo estas finales importantes y que hagan toda la fuerza en manos del técnico también esta parte de las ganancias. Sí, muy buenas tardes a toda la afición de esta radio maravillosa que siempre nos ha estado acompañando siempre en estos partidos y especialmente en esta etapa. Son los octavos del final y nosotros lo que decimos es que empieza recién la emoción los octavos del final, porque es uno-uno, una ida y vuelta. Hoy día tuvimos un sistema de juego que nos tocó improvisar otro sistema por un jugador, un jugador lesionado que siempre juega de enganche, se nos lesionó, nos tocó cambiar el sistema y eso nos costó un poquito, pero así el primer tiempo si vimos, le estuvimos atacando a los 15 minutos, era todo nosotros adelante. salió un gol, tuvieron también un tiempo para recuperarse y lastimosamente nos empataron también, pero el equipo, tenemos buenos jugadores en la banca, tenemos jugadores que no... Tenemos mariachi también. Tenemos mariachi, compañeros felices, acá hay muy felices y los invitamos de la próxima semana a Pueyero a compartir este fútbol lo que nos gusta, la parroquia es netamente fútbolero. Le cuento, Jaimito, que la amplificación estuvo dando vida con el equipo de producción de Radio Madrid de Cualondres. Luego la gente de Pueyero se acerca y dice que los equipos, la bulla, no les han dejado concentrarse a los jugadores, no sé. Yo como jugador hemos jugado con bulla, siempre, uno se concentra en el campo de juego y se hace lo que le manda a hacer el entrenador y eso es una excusa nada más, pero bueno... Ustedes quieren apelar de cierto. Claro, no, no hay problema de eso y no pasa de eso, no pasa nada porque es mejor un incentivo para toda la gente. Hay vida, hay vida. Hay vida, la radio es hermosa. Muchas gracias a ustedes por haber venido, la confianza y sigamos, seguimos adelante. Tenemos que llegar lo más que podamos. Tenemos un buen equipo, equipo joven, también tenemos de experiencia y entre los dos, los jóvenes que son de... y con los muchachos de experiencia también que ya son con muchas elecciones, muchas elecciones de atrás, entonces estamos ya sacando nuestro equipo para ya tener el titular netamente porque es bien fuerte para eso, es difícil buscar. La presión, ¿no? Es presión. Más en final. Pero los jugadores no... de uno a otro no hay mucha diferencia, solo son las ganas, la actitud que tienen que ponerle y salimos adelante. Bueno, aprovechamos la oportunidad, está pendiente también nuestro compañero Rigo de la Negra, Alfredo Campaña, que no sé qué ha pasado por ahí, pero siempre me ha pedido el saludo, les enviamos el saludo para los compañeros en la provincia de Imbabó. De la SU-45 Rigo y Alfredo Campaña, ya saben de acá nosotros somos un gran amigo, las cosas del fútbol es así, estamos un tiempo, otro tiempo no estamos, así que tranquilos, aquí cuando quieran vengan, apoyen, serán bienvenidos y... Y no se nos alejen. Y no se nos alejen, así que tranquilos, son bienvenidos ustedes, saben cuando sea. Muchas gracias a todos, a todos de público, Sichada, por favor, siempre les invitamos a que sigan la radio y sigan en los partidos de la selección. Muchas gracias. Luisito Maldonado, vamos ahí. Un saludo, un saludo, un mariachi, la ley del monte, un mariachi en la cancha, un saludo enorme para toda la hinchada, para toda nuestra gente de San José de Minas, que ahora estamos haciendo deporte, estamos cantando, y gracias a ustedes por estarnos apoyando igual, desde el filo de canchas de la tribuna, con la radio, y con Londres, y Quito vuelve, 3-20, ¿no es cierto? Pedrito Escalada, un saludo para ellos, un saludo para el Rigo, para el Alfredo, a toda la gente que no está pudiendo venir, nuestro abrazo igual, y seguiremos dándole con todas las ganas, hasta quedar campeones. A ver, un temita dedicado a la selección, así improvisado, a ver, a ver. Tocaría un improvisadito. A ver, vamos ahí, vamos ahí. Sigue viniendo, vamos a acompañar. Y quiénes somos, y quiénes somos, somos minas, somos minas, somos minas, quiénes somos, somos minas, carajo. El mariachi, Maldonado, muchas gracias, del Estadio Teomiro Rivandeira, admirando y felicitando este paso importante, ya casi en octavos de final. Muchas gracias. Ya casi, gracias a ustedes, y un saludo para el cual antes también. Muchas gracias, señor Maldonado. Gracias. Y que viva a los Maldonados, que viva a los Maldonados. Que viva a los Hawayas, dicen por ahí. Sí, Hawayas toda la vida. Todos los otros equipos barriales, los Infieles, River, y todos ellos están pendientes de nuestra transmisión. Así es, un saludo para toda la Liga Parroquial San José de Minas, para todos los equipos, y un saludo también para mi equipo Atlético Maldonado. Vamos ahí con Pedrito Encalada, Rumbo Algal Parroquial. Rumbo Algal Parroquial, Pedro Encalada. 3-20, muchas gracias. Muchas gracias, felicidades. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.